Nos encontramos al interior del Colegio Rosa Agustina Donaire de Morey, este colegio que generó gran expectativa de estudiantes, ex estudiantes de la población en general, porque este es un colegio emblemático que cuando se anunció su reconstrucción, porque se estaba justamente en este grupo de colegios emblemáticos, fue una alegría algarabía, pero ese sueño, esa alegría de los alumnos no se ha convertido ahora en una pesadilla, porque cerca de cinco años que está este colegio en esta situación de que paralizan, de que hacen recién el contrato con los empresarios que van a reconstruirla, y ahorita lleva dos meses de paralizar esta obra. Fíjense, esto por ejemplo es daño para la infraestructura, esto va luego, va a fluir abajo, y va a ocasionar daño al tablado eléctrico, a las lámparas, ahí está, fíjense, estas columnas también, que estén al intemperio, también es un daño, sí, se va dañando, se va debilitando, y luego para que puedan reforzarlo, más dinero, más material, sigamos recorriendo el colegio Rosa Agustina Donaire de Morey, estamos acá, en este es el tercer piso, el tercer piso de este lugar, fíjense, hay algunos salones, hay ese salón que está abierto, fíjense, de este lado, se ve diferente al que se observa desde la parte exterior, fíjate acá también Germán, esta área verde, con aguas estancadas, esas bancas, por ejemplo, cuando se entreguen ya van a estar deterioradas, o seguramente les van a reponer, van a comprar más madera, más material, y todo el daño que se genera por gente inescrupulosa, autoridades inescrupulosas, fíjate acá, por ejemplo, Germán, se han puesto unos ventanales, unos ventanales, por ejemplo, cuando los estudiantes están en clases, fíjense, ¿cómo vas a estudiar? ¿Cómo diseñas este tipo de paredes? Que se ven modernas, claro, que se ven modernas, pero para nuestro clima, y va a quedar como el colegio Clavero, que no les han incluido cortinas, por ejemplo. Entonces, no puedes diseñar este tipo de infraestructuras para una ciudad cálida, una ciudad con clima tropical. Diseña eso para la costa, donde no llueve, y los alumnos de repente, en vez de mirar pared, están mirando lo que hay fuera, árboles, ahí hay filtraciones, ven, ahí hay filtraciones, arriba, en el tercer piso, hay, digamos, agua estancada, ahí está, fíjense el daño que ya se está generando, ¿sí? Seguimos, seguimos recorriendo, Germán, vamos recorriendo el colegio Rosa Agustina Donaire de Morey, a ver, fíjate, los servicios higiénicos, vamos a ver qué cosas hayan puesto, aquí estamos, bueno, todavía no está, solamente la tubería, no están los acabados, los, los inodoros, lavatorios, todavía no están, y seguimos recorriendo, fíjate allá, allá al costado de esa escalera, fíjate, desmonte, y bueno, vamos, vamos a ver si, bajamos, Germán, bajamos, para, eh, seguir recorriendo y ver, esta es la parte, digamos, eh, al interno, pero en el, en el contorno, vamos a ponerle así, del colegio, se observa, pues, una infraestructura bastante, eh, calamitosa, eh, en una situación de abandono, ¿sí? Para este lado, sí, seguramente, para que la autoridad, diga, wow, están avanzando, está pintadito ya el colegio, pero, sin embargo, hay una, una cara diferente, desde los exteriores, y continúan este, este diseño de, de aulas, así como el colegio Clavero, eh, y con esta, estas, este, estos techos, sin aleros, sin aleros, para que cuando llueve, todo el agua venga al pasarizo, y esa, esa pintura verde ahí, en algún momento, se deteriora rapidísimo, porque no es adecuado para nuestro clima, eso tendría que tener unas cunetas, unas canaletas, para que el agua de lluvia fluya por ahí, aunque creo que sí tienen, pero, está tapado justamente con esta, esta pintura que, eh, con esta, ah, esta pared, este, esta, esta parte, que, que tapa, pero que le da esa, esa vista, eh, de varias instituciones que decimos, no son adecuadas para la, para la ciudad, para la región, sí, porque en toda la región tenemos el mismo, el mismo clima, sin embargo, no son considerados, por estos, arquitectos, o ingenieros, sí, sí, vamos, 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 vamos bajando, vamos a ver la parte, por ejemplo, esta es la calle, Almirante Guise, si no nos equivocamos, acá hay, desmonte, algunos adoquines, las gavetas para el sistema eléctrico, y es en el contorno, en el que se puede observar, acá hay bastante excremento de, de perro, acá, en esta parte, en la que se puede observar, que, eh, todavía falta, todavía falta, en la parte superior, también falta construir, entendemos, algunos ambientes, y acá todo este desmonte, que se debería, se debería ir retirando, si ya no lo van a utilizar, se debería ir retirando, acá, esta es la esquina de la, eh, Putumayo, con, Almirante, y Quise, y todo este desmonte, debería ser retirado ya, si no, si no se va a utilizar, para nada, deberían ir a retirarlo, pero bueno, así es como, eh, observamos desde el interior, el colegio, Rosa Agustina, Donaire, de Morey, con, eh, paralización de obra, de hace dos meses, y cuando se reinicie, cuál será el nuevo plazo, para que, eh, culminen de una vez por todas, este colegio, que ya, como repetimos, cerca de cinco años, lleva, este, de, en el proceso de reconstrucción, colegio emblemático, Rosa Agustina, Donaire de Morey, pero que sin embargo, se ha convertido en una pesadilla, para docentes, alumnos, y ex alumnos, ahora estamos ya, en el primer piso, y fíjense, el agua estancada, en este canal, no, no corres agua, y por acá, tenemos más, eh, restos, de, eh, partes hongueadas, fíjate, fíjate acá, Germán, esos verdes, hongo, aguas estancadas, y bueno, no sabemos, la real situación, que si la, acá se hablaba, que la empresa, no tenía su, su carta, fianza, que no tenía, no tenía presupuesto, presentaron una carta adulterada, ahí también se debería denunciar, al comité, de adjudicación de obra, cómo es que, evalúan, quiénes son, quién los ha capacitado, para que evalúen, y evalúen mal, y puedan darle como ganador, a, eh, empresarios, que no cuentan con documentación real, que no cuentan con documentación verdadera, y que luego generan, este tipo de situaciones, ahora, nosotros, de repente estamos pecando, de inocentes al decir eso, de repente, esa es una de las prerrogativas, no, tú dale nomás a cualquiera, a mi pata, no tiene, ah, no, tú no te preocupes, luego vamos a un arbitraje, y vamos a ganar, debes a tener tu partecita, podría ser esa una prerrogativa, no lo sabemos, podemos especular, porque no puede ser, que la mayoría de obras, se encuentren en esta situación, o sea, no puede ser, que haya tanta gente inepta, con maestrías, doctorados, y un montón de cursos, que, no sabemos para qué han estudiado, si no son capaces, de evaluar, bien, de estudiar bien, las propuestas, que presentan, las empresas, que, van a, postular, a alguna adjudicación de obras, Germán, fíjate por acá, este pozo, acá hay un pozo de agua, agua verde, es como si fuera un desagüe acá, agua verde, esas columnas, que están ahí, fíjate acá, al lado derecho también, ahí sigue ese pozo, fíjate, no, es como si fuera un desagüe, en ese lugar, así es como encontramos, el colegio Rosa Agustina, Don Aire de Morey, que cuando se fuera un desagüe, Gracias.